Hola, soy Mon Magán y hoy vamos a hablar con Enrique Doza de Té de Papeles. Vamos a continuar la serie que tenemos de charlas alrededor de la autoedición, los fanzines y tal. Y vamos a hablar con Enrique que nos va a explicar la forma de entender que tienen en Té de Papeles la edición. Vamos a hablar también sobre arte, sobre edición independiente y bueno, la verdad es que es bastante completo y muy interesante. Quédate y ya verás cómo lo disfrutas. Vale, pues ¿cómo empezaste a hacer fanzines? Yo empecé a hacer fanzines creo que sin darme cuenta, pero con una conciencia de lo que era la fotocopia, por ejemplo. Que era un elemento fundamental para la educación artística, pues fundamental el típico tema de vas a la biblioteca de la universidad, haces fotocopias para tus libros, para tus estudios y tal. Y esto, la idea de tener la máquina fotocopiadora cerca, me ayudaba a poder también hacer cosas y virguerías en la máquina. Ya luego, en el último año de la carrera, que yo hice una carrera de bellas artes, mención pintura, imagínate. En el último año hice un ejercicio con libritos. O sea, mi pareja hacía encuadernaciones, había hecho un trabajo de encuadernación y me regaló unos cuadernos, unos folios unidos con un hilo y tal, tipo editorial, en A4. O sea, un A3 doblado. Y me hice un trabajo tanto de... Yo hacía un trabajo de calco, trabajaba mucho con papel carbón. Y hice este trabajo que eran tres libros, cuatro, tres, que los tengo por ahí, yo ahora si quieres te los traigo. Y resultaron ser publicaciones de artista, sin más. Luego, cuando me vine aquí a España, yo llegué aquí a final de 2002, hacía trabajos mucho más vinculados con el dibujo, con expresiones del arte urbano, que no arte urbano, pero en este medio y tal. Y en 2008 o 2009, tenía la necesidad ya de poder tirar para adelante todos los proyectos que tenía como por allí abiertos. Muchos frentes abiertos, cosas que vas acumulando, sobre todo desde el punto de vista de la acumulación. Y en 2000... O sea, ese mismo año conocí a la que es mi socia en la editorial, que se llama Ariana Serraíma, que es diseñadora de aquí de Barcelona. Y Ariana y yo, pues hablando, un día se nos ocurrió la idea de por qué no hacíamos un festival de autoedición, en vista de que había tanta gente como que aquí en Barcelona que estaba como empezando a hacer cosas y tal, que a nivel nacional también pasaban cosas, pero luego nos dimos cuenta que aquello era una tarea, pues, titánica. Entonces decidimos hacer una editorial para poder publicar nuestros propios trabajos. Es decir, una editorial de corte hedonista, por decirlo de alguna manera, de autobombo, pero que nos permitía a ella y a mí, por una cuestión de sincronía mental, empatía cultural, hacer una editorial. Y empezamos en 2011 a preparar cosas, proyectos que eran míos, proyectos que eran de ella, proyectos de mirar yo su trabajo y ella mirar mi trabajo y empezar a hacer un diálogo a nivel editorial. Creo que la editorial aparece como formalmente en 2011, cuando decidimos fundar la editorial, porque ya tenemos como un pequeño acervo de ideas que podemos publicar. Entre las primeras cosas que publicamos está el fancine, uno de los fancines que tú has adquirido, que es el de El Escritorio de Paraíso, que es uno de los trabajos que hice yo en Venezuela, en la Facultad de Bellas Artes, pero que luego adapté al formato de A5. Entonces, claro, yo no empecé en esto, ni estoy por esto, ni en esto, por una cuestión económica. Yo estoy en esto porque es una cuestión básicamente expresiva, por decirlo de alguna manera. Y empiezas a conocer gente, empiezas un poco. Yo soy, como te explicaba hace un rato, yo soy de la generación de 73, por lo tanto no soy digital, soy abuelo digital. Y empezar a utilizar InDesign me aportó la posibilidad, el acceso a una manera de componer a nivel, tanto del ordenador y luego de cara a lo que sería la impresión, a tener una cierta idea coherente de cómo hacer cosas y cómo llevarlas a cabo. Entonces, la editorial no aparece como una intención comercial ni como una intención editorial de publicar, sino de publicar grandes cosas por una gran audiencia, sino para hacer una cosa mucho más íntima. Y así aparece la editorial, aparece como un momento de coincidencia entre dos personas que tenían la necesidad de dialogar a través de este medio. Claro, yo soy bibliófilo o burófilo. Me gusta el papel, me gustan los libros, me gustan las ediciones, pero como vengo de otras ramas, vengo de las bellas artes y también de la música y tal, no me gustan las convencionalidades en términos de profesionalizar los formatos, de ser un profesional en todos los términos, tanto editorial como de control de temas, de calidad y tal. Yo soy muy vasto, muy ordinario, muy primitivo y creo que eso es parte fundamental del espíritu de la editorial y eso es lo mantenido. Entonces, para mí, cuando tuve InDesign y empecé a trabajarlo, empecé a dominarlo un poco, me sentí como que había hecho un... había crecido técnicamente, pero también intelectualmente. Entonces, la editorial aparece en 2011 como una necesidad de Ariadna y mía como que de hacer cosas. O sea, luego empezamos poco a poco a coordinar proyectos que nos interesaban para publicar según una especie de template o de idea muy básica de qué queríamos hacer y qué no queríamos hacer. Entonces, una de las cosas que quedaba clara es que tenían que ser proyectos breves, proyectos que no llevaran mucho tiempo ni de diseño, que no tuvieran mucho tiempo tampoco de montaje ni de edición, sino que fueran cosas como muy prácticas. Lo tengo aquí y lo coloco en este formato. Es decir, el diseño dentro de la editorial se convierte en una cosa que es como muy tácita, pero que está muy presente, aunque no lo aparenta. Luego estaba el tema de que publicar fanzines no es lo mismo que publicar cómics, por ejemplo. Yo no publico cómics, no vengo del mundo del cómic, pero tampoco hago libros de artista, como antes, como se hacía quizás a finales de los años 90. El fanzine siempre se presentó como una herramienta mucho más distendida, más relajada, menos pretenciosa y que me permitía a mí no solamente poder experimentar, sino trabajar con otras dinámicas mucho más económicas incluso. Porque yo edito, por ejemplo, la editorial T de Papeles edita en blanco y negro, no solamente por una cuestión estética que me interesa o una relación con el mundo de la fotocopia, el tóner, o con el mundo de los años 70, con aquella cuestión de que yo aprendí, por ejemplo, artes visuales a partir de laminarios y de libros de historia del arte donde la gran mayoría de las imágenes venían en blanco y negro. Entonces luego vas a un museo, por ejemplo, a mí me pasó como sudamericano, venir a España e ir al Prado y tener una epifanía y todo un descubrimiento cuando ves la obra de Velázquez en vivo y la ves en colores a ese tamaño. Entonces, claro, las ideas básicas de la editorial eran breves, con un diseño que no sea para nada evidente y que respondiera también a un interés propio de la editorial, es decir, de Ariadna y mío, que básicamente empezó siendo coleccionismo y luego deriva por otras dos o tres líneas. ¿Tú cómo crees que no sé qué ha evolucionado un poco los fanzines o los fotocines o los fanzines que tienen algún tipo de relación con el arte, si se quiere, en la actualidad? Bueno, yo he visto un cambio a nivel de producción entre la gente que me rodea de querer hacer cosas como muy precarias a tratar de hacer cosas mucho más elaboradas y sacar mucho más pasta, evidentemente, pero luego aparece la fotografía y aparecéis los fotógrafos y el mercado de la fotografía y los coleccionistas y tal a intoxicar también un poco el mercado en términos de decir, bueno, el fenómeno fotolibro que estaba en, yo qué sé, en Fotoespaña y todo aquel rollo y tal, quisieron traerlo también al tema de fanzines y ahí también, evidentemente, Libros Mutantes jugó un papel fundamental de abrir posibilidades para otro tipo de editores y que esto generara una combinación, un melange de situaciones, pero se ha visto que ha habido una evolución, sobre todo, a profesionalizar lo que son las publicaciones más marginales. Un fanzine es una publicación marginal, no es una publicación súper editada ni tiene por qué ser una cosa muy meditada y he visto una necesidad de mucha gente que sea cosas como muy precarias de hacer cosas, pues, mucho más elaboradas. Claro, también los contenidos han cambiado muchísimo. Creo que al principio había una tendencia, desde mi punto de vista, cuidado que yo siempre voy equivocado, una tendencia mucho más a priorizar cosas, mucho más estéticas, más de dibujo, mucho más de viñeta o de cosa bonita, a utilizar la fotografía como lo que es, que es un vehículo realmente. La fotografía no es un cine en sí mismo. Y esto es uno de los problemas del fotosine, de eso que tú llamas el fotosine, o de cuando penetra la cultura de la fotografía dentro de los ámbitos marginales editoriales, que es calidad, impresión, papel, color, todo eso. Entonces, claro, de repente ves gente que hacía unas cosas como muy crudas y luego de repente las ferias como mucho más estilizadas, mucho más diseñadas. Y ya luego también la irrupción y la participación de editoriales que jugaban un poco en esta liga de ferias nuevas, pero que traían su background o que traían su acervo de moda, diseño de moda, catálogo tal, no sé qué, revista de tendencias y tal, que también han jugado un papel fundamental. Yo sí creo que ha habido un cambio para mal, para bien, pero sobre todo que ha habido un cambio en relación a lo que el mercado o el público esperaba de esta gente que hacía estas publicaciones. Entonces, creo que ha sido un poco tóxico la introducción de nuevos elementos dentro de lo editorial, porque la gente, dentro de lo editorial, marginal. Porque creo que la comunidad y mucha gente ha tenido la tendencia a decir, ah, bueno, esto es lo que se vende, esto es lo que se hace, pues vamos a por ello, vamos a por este tema. Y esto siempre me resulta un poco pernicioso, porque no sabes realmente si la publicación tiene una intención comunicativa o tiene una intención comercial. Es decir, el sector se ha profesionalizado muchísimo, que es cosa que está muy bien, pero también creo que se ha pervertido un poco en términos de lo que es la oferta y la producción. Vale, vale, muy interesante. Pero tú, ¿de alguna forma crees que la gente está haciendo cosas, por así decirlo, no sé, está influyendo tanto eso que a lo mejor no hacen lo que querrían hacer? Sí, algo así, sino que a lo mejor fuerzan un poco la máquina para que haya un acabado, una presencia. Sí, 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 creo que hay una necesidad de agradar, de gustar. Hay una necesidad también de vender. Hombre, el que hace fanzines se muere de hambre, ya te digo yo. Esto lo sufre en carnes propias. Hacer fanzines no te da dinero, no genera, a menos que hagas un tipo de fanzines o un tipo de publicación que te permite llegar a una audiencia, que puedas complacer también a unos ciertos gustos. Y ahí, evidentemente, están las pelas, ¿no? Allí es donde está el dinero. Y creo que mucha gente ha dicho, mira, yo lo que quiero hacer con esto es dinero y tener mayor nivel de visibilidad y, evidentemente, tener un nombre a nivel como editor, como fotógrafo, como artista. Y esto sí que ha generado un cambio radical y tiene que ver con el tema del interés, de dónde está el dinero y cómo vender más. A mí me gustaría vender más, porque quiero vivir de esto, pero creo que antes de vender más, tengo que ser más coherente con lo que yo quiero hacer en términos de producción. O sea, yo tengo una ética editorial, una ética, de producción, y prefiero ceñirme a eso muy de manera conservadora, por decirlo así, de una manera muy retrógrada, antes de querer hacer cosas más bonitas y venderlas más. Y de alguna forma, bueno, ha habido también una evolución en la fotografía, un poco en las últimas décadas, ¿no? Hay un predominio de un enfoque más narrativo en la fotografía, más de contar cosas, a lo mejor menos de historia suelta. De un objeto. Sí, es que la fotografía se da cuenta, los fotógrafos creo que en España y en el mundo se dan cuenta de que una fotografía ya no vale. Que necesitas un díptico, un tríptico, un políptico, una narrativa, una secuencia. Y claro, esto, quieras o no, la mejor manera de venderlo es, sí, en un salón o en una galería, o en un libro y te lo haces tú, o te lo hace una persona y es mucho más fácil. Sí, evidentemente creo que, sobre todo a nivel fotográfico, ha habido la necesidad de contarnos cosas más allá de la propia, de la imagen sola, de la imagen autónoma. Pero claro, ¿qué cuenta un fotógrafo? No es lo importante, sino cómo lo quiere contar. Y no estoy hablando en términos de la secuencia, estoy hablando a nivel práctico de la calidad. Yo no trabajo con fotógrafos, por ejemplo. Es una cosa que detesto. Trato de no trabajar con fotógrafos porque son muy tocahuevos, insatisfechos. Paso poco con los arquitectos y con los diseñadores, o con los músicos profesionales. Gente que tiene unos estándares de calidad que si no se cumple, pues el proyecto no se lleva adelante. Pues con esta gente yo no puedo trabajar. Yo trabajo básicamente en un término de precariedad en positivo y no en tirarme, ponerme palos en las ruedas. Entonces los fotógrafos, por ejemplo, hay un caso muy paradigmático para mí que fue el trabajo con Rafael Arrocha. Rafael Arrocha es un fotógrafo profesional de cámara en mano, que tiene una tradición y tal. Y él contactó con Ariadna para hacer una publicación de un trabajo que él venía haciendo. Cuando Ariadna me lo planteó, yo le he dicho, mira, no me interesa. Esto de ese tipo, trabajar con fotógrafos no me interesa. Entonces ella me ha dicho, bueno, pero ¿por qué? Le expliqué un poco lo mismo que te estaba explicando a ti ahora. Por un tema de papeles de impresión, calidad y tal, que yo no tengo la capacidad de ofrecer y no voy a ofrecer. Por muy interesante que sea el proyecto o por muy tocho que sea el fotógrafo, no lo voy a ofrecer, no me interesa. Pero también porque era muy difícil decirle a un fotógrafo que estos son los estándares, que son cutres y que aparte era en blanco y negro. Es como, bueno, ¿para qué? Y entonces con Rafa lo que pasó fue que Ariadna hizo el proyecto de Rafa que se llama El Capitán, espera un momento que lo busco, que era una especie de trabajo, de obra, una especie de outtakes o de una situación paralela a lo que había pasado con las fotografías de Rafa, que había hecho aquel libro que se llamaba Midnight, no sé si lo conoces. Rafa, a partir de la publicación de su trabajo, se empieza a dar cuenta que en internet empieza a ver en muchísimos blogs gente que utiliza sus imágenes para ilustrar un relato erótico y tal. El fancine de Rafa se llama El Capitán Lujuria Under Romantic Pordographers. Entonces, claro, Ariadna en el momento en que me presenta el proyecto solamente me habló del personaje, que era un fotógrafo y a mí ya por entrar no me tocó la fibra. Ariadna hace un montaje del proyecto de Rafa que era copilar, compilar todas estas imágenes que él había descubierto en hits en internet de donde se había utilizado su obra como referente para otras cosas. Y entonces Ariadna lo montó y me lo trajo hecho. Entonces, claro, entendí que el trabajo de Rafa no era precisamente un trabajo de publicación de su obra fotográfica, sino que se trataba de un trabajo metafotográfico donde él lo que le interesaba era documentar y poder mostrar esta documentación a manera de una publicación mucho más sencilla y menos elaborada que un fotolibro. Entonces, claro, Rafa renuncia también a unos ciertos privilegios fotográficos que también los fotógrafos tienen como estos privilegios en términos de puntos, renuncia a unos privilegios y accede a trabajar conmigo. Y para mí fue muy fundamental porque yo esta historia se la he contado a Rafa y me tocó explicar lo mismo que te estoy explicando a ti y con todos estos pelos y señales en la presentación que hizo Rafa aquí en Barcelona del libro y del fanzine. Me invitó a mí y también invitó a Gonzalo Golpe. A Gonzalo lo invitó como el editor, señor, y a mí me invitó como este tío que hace estas cosas que no está para nada de acuerdo ni con Gonzalo ni con toda esta escuela ni con blank paper ni con todo este rollo. Entonces, ha sido un poco así, ¿no? A veces me ha pasado que algún fotógrafo me envía un trabajo por mail y me hace una sugerencia y a mí siempre me genera un poco de conflicto porque te das cuenta que muchas veces los fotógrafos, en el caso de los fotógrafos en España, quieren publicar y envían sus proyectos a cualquier editorial sin saber de qué va la editorial. Entonces me ha pasado que muchas veces me envían un proyecto para editar y entonces yo, claro, les hago una especie de briefing de qué me interesa, qué no me interesa del proyecto, qué puedo hacer, pero siempre les pregunto, oye, pero tú te has mirado la página web de la editorial, sabes un poco lo que publicamos, sabes un poco lo que hacemos y entonces te das cuenta que la gente no te percibe como una persona que está generando contenidos sino como un potencial vendedor de publicaciones. Entonces es mucha responsabilidad para mí y me toca también hacerles un trabajo a los fotógrafos que me escriben de explicarles por qué no me interesa y luego de un poco de empowerment en el sentido de que oye, ¿sabes qué? Pues edítatelo tú, tío, o sea, tú puedes hacerlo, mira, tienes al alcance estas técnicas o estos servicios o este tipo de cosas, edítatelo tú y asume tu responsabilidad porque creo que lo editorial sobre todo es una cuestión de responsabilidad, responsabilidad creativa y responsabilidad comercial. En general, cuando alguien me envía un proyecto, sea fotógrafo, sea artista, sea dibujante, sea lo que sea, creo que lo que se hace es que, lo que se asume es que yo tengo que asumir la responsabilidad de este proyecto y si el proyecto va bien, pues todo genial pero si el proyecto fracasa o no sale bien es culpa de la editorial o culpa del editor. Entonces creo que es mucha responsabilidad para mí, yo no quiero asumir esta responsabilidad, prefiero que seas tú como persona que tiene una necesidad comunicativa que la suma. Entonces también me toca hacer este trabajo en general, no solamente de rechazar un proyecto sino tratar de darle viabilidad a través de otras cosas porque si a mí no me interesa no significa que el proyecto no valga la pena, para nada, si a mí no me interesa significa que para mí no vale la pena porque no, no, no es tan cutre como lo que yo podría hacer, es decir, es rebajar el valor propio estético de ese autor en relación a mi editorial. Cuando te digo, mira, no, no te rebajes para una editorial tan cutre como la mía, háztelo tú, trata de tú también tener una voz y participar desde tu punto de vista y sobre todo desde tus propias limitaciones, es decir, para ser editor también creo que hay que ser un poco ignorante, sobre todo en términos de fanzines hay que ser un poco ignorante y con esto me refiero a que muchas veces te puede sobrecargar el cerebro y la cabeza cuando estás como muy al loro de todas las publicaciones que están saliendo, los artistas y tal, creo que si no si no eres una persona muy mentalmente estable esto te desorienta, te intoxica, entonces a mí por ejemplo muchas veces me pasa exactamente igual en la música, muchas veces la gente me pregunta oye y este tema o este artista o esta casa discográfica, mira, no lo sé, a mí me suena por el oído, igual los fanzines me entran por aquí, no por la ficha, no por el autor, entonces claro, muchas veces en ferias me pasa que estoy más en el stand, en la paradita que mirando otras publicaciones porque prefiero estar con la gente hablando y tratando ya no solamente de vender sino de vender mi idea que eso sí lo hago porque es mucho más difícil vender una idea que vender una publicación una publicación tú la vendes si la publicación es bonita se vende sola ahora vender una idea con una cosa que se parece a una publicación es aún más complicado entonces yo prefiero pasarme el rato hablando con la gente antes de ir a empaparme de todo lo que sea porque creo que a veces es mucho yo por ejemplo tú eres una persona muy versada y muy con la vena del investigador y del acumulador de información y tal y esto es un trabajo que me parece respetable y admiro un montón pero precisamente porque estáis vosotros para hacerlo no porque estoy yo estás tú o está el caso del doctor Olmo González Moriana que también se dedica a esto hay gente que ya se dedica a esto por lo tanto yo no no soy muy de investigar ahora eso no significa que no sea una persona curiosa en términos editoriales yo prefiero pasarme más tiempo mirando cosas mucho más yo que sé antiguas para aprender cosas de por ejemplo sobre la historia de la samizdad que es esta tradición rusa de autoedición subversiva que es la censura como operaba quienes lo hacían en los países donde funcionaba o el tipo de publicaciones que se hacían en Los Ángeles en San Francisco en California con todo el tema de tanto la escena punk como las revistas de Search and Destroy de Vivalet o yo que sé publicaciones a nivel local en Barcelona que de repente conoces a una persona que te habla sobre un autor y este autor te lleva tal el caso por ejemplo de Joan Brosa Joan Brosa es un poeta catalán un señor que es un clásico de tal de la poesía visual pero que tiene también una parte donde su trabajo el que se llama el archivo Brosa que no está catalogado y que tampoco está editado como tal entonces claro ahí hay un acervo de proto fanzines increíbles Joan Brosa era un gran fanzinero por decirlo de alguna manera y también Joan Brosa para el que no lo sepa también es un gran antecedente del meme de la cultura del meme la tenemos en Joan Brosa yo prefiero de repente educarme o meterme por esos periculos antes de ir como a la última no me da la cabeza y no tengo el interés me pasa con la música me pasa incluso con el cine me pasa con todo yo prefiero no mirar para atrás pero prefiero un poco aprender más de lo que ya se ha hecho antes de tratarte de innovar o de ir a la última el que quiere ir a la última tiene el problema de que siempre va a la última no a la primera entonces no sé yo veo las cosas un poco así una duda de lo que has comentado anteriormente porque creo un poco que los fotógrafos son tan puristas de como se reproduce su obra o como porque son estéticos es un trabajo estético hay que empezar por allí en fotografía es un trabajo estético y como se vende una fotografía yo hacía fotografía clásica primero también fui durante una época fui asistente de laboratorio de introducción a la fotografía en blanco y negro en venezuela en el instituto armando reverón donde estudié y aprendí todas las técnicas de laboratorio y tal y te das cuenta que es un trabajo muy serio que tiene que ver precisamente con la calidad no te enseñan el ruido no te enseñan la distorsión no te enseñan lo experimental si cabe dentro de esto no te lo enseñan no te lo insuflan por lo tanto te toca a ti descubrirlo entonces claro te vas topando con fotógrafos que son cada vez más serios entonces recuerdo incluso que yo para venir a España vendí una obra en el año 2000 en un salón que era un políptico fotográfico de nueve piezas que medía dos metros por uno ochenta una cosa gigantesca y tal y en el momento de ir a hacer las copias en el sitio donde te hacían las copias en color y tal no sé qué recuerdo que el técnico me dijo es que esto no esto está malo y este fenómeno me ha pasado siempre con muchísima gente tanto en la editorial como en lo musical que tú presentas un proyecto y te voy a decir es que esto suena raro o es que esto se ve feo o esto no precisamente es lo que te dice que hay una especie de actitud de una cierta unas ciertas creencias muy muy fundamentales en términos de lo que es calidad y lo que se puede hacer y lo que no entonces los fotógrafos sí creo que siempre han comprado esa narrativa tanto de la calidad como de lo que se debe hacer como de lo que no se debe hacer y yo trato un poco trato de manera intencional subvertir todo esto o sea no me gusta no me mola me parece que es retrógrado pero ¿están más o menos al nivel que otros artistas plásticos o el fotógrafo tiene una mayor creencia? la creación visual y audiovisual pasa siempre pero por el tema de lo técnico y de lo estético entonces es inevitable yo lo que trato de hacer con el comedor es darme un gustito y hacerlo de otra manera los podcasts que hago también los trato de hacer de otra manera la música que hago trato de hacerla también de otra manera o sea ya no es alternativo sino que es una cuestión de precariedad yo lo hago con lo que tengo no con lo que no tengo y muchas veces creo que los creadores visuales y los fotógrafos también incluidos los pintores los diseñadores trabajan con la idea de que yo lo voy a hacer por una tecnología que no tengo en el sentido de llevarlo a cabo no de crearlo sino de llevarlo a cabo y eso requiere un trabajo pues muchísimo más amplio que hacértelo desde un punto de vista autonómico es decir desde la extensión de tus brazos que es esta no es más que esta esta es mi capacidad y pasa mucho de que yo he visto por ejemplo en proyectos culturales que fracasan porque al presupuesto le faltan 300 euros por ejemplo o 20 euros el proyecto fracasan oye con la mitad del presupuesto el proyecto se puede llevar a cabo lo que pasa es que claro siempre están los requerimientos técnicos yo necesito este tipo de papel en el caso de los fotógrafos o este tipo de tinta o este tipo de impresión en el caso de los videoartistas yo necesito este tipo de proyector o este tipo de iluminación claro todo esto y prefieren no hacerlo que modificar algo que adaptarse no modificar que adaptarse que es un poco la situación donde estamos viviendo los últimos dos años que significa no quiero utilizar el término resiliencia porque es un término político y es un término también gubernamental pero si es el hecho de reinventarte de adaptarte de sobrevivir de jugar con lo que tienes no ir más allá hay que yo creo que sobre todo a nivel creativo lo que hay que hacer es menos pretencioso en cómo se opera y más pretencioso en lo que se piensa pues muy me está resultando muy interesante es lo que lo que me está ¿sabes por qué me río? ¿sabes por qué me río? porque muchas veces mirando cosas en internet y en youtube especialmente donde estás tú y está Olme y hay mucha gente creo que siempre lo que el entrevistado el invitado el la persona que participa ¿no? de un formato tiene la tendencia y creo que también el host ¿no? la persona que hace la entrevista tiene la tendencia de que que todo quede como muy bien como muy bonito como muy claro ¿no? y a mí lo que me gusta es derivar provocar subvertir cosas porque es más rico y más útil eso o sea querer explicarte mis cosas con pelos y señales sin que me quede nada por dentro antes de quedar como ah qué bien qué bonito si voy a comprar esta publicación de hecho me ha pasado en el stand de decirle a la gente oye mira no me compres la publicación pero escucha lo que te voy a decir porque es es más enriquecedor y es mucho más humano explicar tu rollo explicar un cuento que aquella gente solamente te compre una publicación y ya está yo lo veo así y por eso no gano dinero evidentemente pero premio mucho más esto que la venta no sé si es porque tengo algún sesgo ideológico mal ubicado o mal aplicado pero yo prefiero hablar de las cosas como son y decir lo que pienso antes de tratar de quedar bien con tu audiencia o con la persona que te entrevista o con lo que sea pero tú no piensas que a lo mejor hoy en día el público por así decirlo la gente es más de alguna forma permite más la experimentación o o se pero eso es un tal eso es una etiqueta no eso es una etiqueta incluso aproximarse a lo experimental hoy por hoy es aproximarse a un estilo entonces no es tan tan ingenuo como parece no es como ah bueno se experimenta lo que sea no fíjate yo creo que por ejemplo en el cine y que no en la música y quizás no también en el arte y los artes y las artes visuales sí que ha habido una preparación para que la gente acepte discursos nuevos tanto de creadores como de temáticas como de montajes como de estilos y tal pero en cambio en otros aspectos de lo visual creo que la gente no es que no esté preparada sino es que no le interesa muchas veces no interesa porque también está el fenómeno de bueno es que esto es conceptual y lo conceptual yo no lo entiendo no me interesa porque creo que también siempre falta alguien o algo que lo catalice o que te introduzca en esta narrativa o que te invite a estar en esta narrativa entonces veo que muchas veces por ejemplo los fotógrafos y en el caso del editorial de los artistas que hacen cómics y que hacen fanzines y tal tienen la tendencia de hacer cosas que sean lo menos complicada posible y que sea lo más fácil de vender porque hay que vivir de esto por lo tanto cuando hay algo que es como experimental o es muy caro porque es lo típico o es muy caro o es como bueno pero y esto qué sentido tiene yo siempre creo que la cultura nos debe llevar siempre no solamente a una evolución en términos de educación y de poder estar abiertos a nuevos discursos o nuevas estéticas o nuevos sonidos o nuevas perspectivas sino que la cultura nos tiene que abrir la capacidad de aceptar cosas que no entendemos y que no nos gustan y que en su momento ya nos gustarán y que en su momento ya entenderemos es decir creo que queremos avanzar a un ritmo muy tecnológico cuando culturalmente y lo normal es avanzar un poco más lento en esto entonces creo que sobre todo en lo editorial veo que se quieren muchas veces yo también lo hago yo también trabajo con muchos contenidos de internet llevados al papel porque me interesa este proceso retrógrado por ejemplo pero las dinámicas de internet y las dinámicas no me interesan para nada entonces creo que hay que sobre todo yo trato deliberadamente de mantenerme no solamente al margen de esa situación en términos de que bueno esto es lo que hay que publicar o esto sería mucho mejor o es esto más experimental o no sino yo básicamente lo publico yo no por eso te digo soy un poco ignorante y no sé tampoco cómo trabajar en otras editoriales porque tampoco voy con muchos editores porque me da palo y con otros editores y ver sus procesos y tal cosa que es muy útil y muy enriquecedora pero a veces es como no no comparto nada de lo que se está haciendo aquí que no me interesa pero yo no sé podría seleccionar o podría indicar algo de lo que de los más o menos que tú tienes en tu radar y que te interesa de las cosas a lo mejor no que se hagan ahora mismo o que se hayan hecho en los no sé es que es particular porque por ejemplo y aquí va a sonar un poco a promoción ¿no? otra vez Olmo González Moriana mi relación con Olmo es una relación que yo considero que es muy romántica muy especial pero no porque Olmo me caiga muy bien o porque sea un tío con el que yo me entiendo no, no, no es que hubo una especie de match y visual intelectual espiritual donde ese tío de repente entiende lo que yo hago entiende la idea de la editorial y tiene la capacidad de crear contenidos para esa cosa entonces claro el trabajo fotográfico de Olmo como trabajo fotográfico es un trabajo que cumple una función en términos de lo que es su trabajo y su narrativa que está muy bien pero luego a mí me ha flipado ver algunos de sus proyectos llevados a cabo desde un punto de vista pues muy esto ¿no? por ejemplo el fanzine que publicó él que es una publicación que hizo él en su página web que está gratuita para descargar que es se llama Contra el monstruo de las imágenes Misión Rosetta Esa que son textos de Jean Borillard y está apuntado por Olmo y abajo pone piratea este fanzine ¿vale? a mí el hecho que él estuviera trabajando con este tipo de material y que intercalara este tipo de explicaciones con este tipo de imágenes y tal me parecía muy inspirador o alentador o me reconocía mucho en ello pero el hecho de que él lo publicara en su página web y decirle a la gente que se lo descargara me permitió a mí pues descargármelo no sé si miras aquí que está el orden de cómo se tiene que o sea cómo se tiene que compaginar entonces yo lo que hice fue descargármelo y volverlo a imprimir el PDF pero con todas las señas que él había puesto ¿no? toda la información es decir yo me estaba apropiando de un material que él daba gratuitamente en su página web y que al mismo tiempo yo esto lo vendo es decir yo este fanzine lo vendo y está incluido en mi catálogo esa estrategia un poco como poscapitalista de esta idea de rapiñar contenidos a él le pareció muy bien ese tipo de actitudes de parte de un creador me parecen como que son fundamentales es decir sí ese es un juego que puede derivar de muchas maneras no solamente desde un punto de vista es claro el trabajo de él y su manera de operar para mí es referente mucho más que algunos fanzineros que hay aquí en Barcelona que son muy muy buenos y gente que hace un trabajo a nivel editorial muy muy interesante porque no me reconozco en el espíritu de estas publicaciones en cambio con este señor me reconozco en su espíritu operativo y digo mira esa es la gente que me funciona a mí como referencia pero a partir de allí también Barcelona es una ciudad editorial ¿qué pasa? que como es una ciudad editorial hay muchas grandes editoriales que son editoriales de tapadura que son editoriales o de cómics y tal no sé qué que son como instituciones que tienen toda la vida Norma o del otro lado pues tenemos a toda la gente que está en el campo editorial desde Sex Barral o Anagrama y tal hasta cosas pues mucho más artísticas y tal y no muchas veces creo que es como muy pretencioso muy elaborado por ejemplo en Arts Libris que es esta feria que se empezó a hacer en Barcelona hace ya ¿cuánto tiempo será? ocho años una cosa así claro es una feria que hacen en Barcelona que en las primeras ediciones tenían stands de libros de tapies ¿tú alguna vez has visto un libro de tapies? son unos tochos son unos tochos así son de este tamaño los tienen que manipular con guantes y tal claro toda esta idea de que el objeto llámese libro de artista llámese objeto editorial experimental está siempre como mediado de unas convenciones que me son desagradables el tema de guantes me parece excesivo entonces tampoco me sirve como referente pero también aprendo mucho de esas cosas pero yo he mamado o me son mucho más referenciales por ejemplo ediciones de cómic porno que encontraba en la Rambla que venían metidas en revistas pornográficas que estaban mal editadas que vendían como unos packs yo utilizaba todo aquello para recortar y para aprender claro he aprendido más de esa tradición editorial de ese tipo de cosas que son como mucho más marginales que de grandes diseñadores o grandes editores en Barcelona entonces me cuesta tener referencia y sería muy pertencioso decirte no estoy muy interesado en el trabajo de esta persona porque no 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 soy de esto yo soy mucho más intuitivo vale y todo un poco bueno de lo que comentábamos o bueno parte de las cosas que publicáis vosotros o el trabajo también de Olmo que es lo de recircular imágenes o bien de internet o bien de medios y de alguna forma hacer algo con eso y tal que me cuenta de todo eso como pues mira aquí estamos ya sé que te gusta ya sé que te gusta no no tu pregunta tu pregunta tiene que ver con el hecho de donde mamas ¿no? sí exactamente y aquí me parece interesante porque es un tema muy de naked true es como muy a pecho lobo descubierto bueno sí ¿de dónde sacas tus imágenes? como fotógrafo y como pintor yo vengo del mundo de crear imágenes luego hay una conciencia dentro del proceso creativo de generar imágenes que cuenta bueno ¿para qué más imágenes cuando el mundo ya está cargado de imágenes? pues trata de utilizar las imágenes que ya existen pero manipúlalas o preséntalas de una manera original nueva tal y preséntalas a ver qué pasa como fotógrafo yo creo que siempre fui un fotógrafo bastante estándar bastante más de la imagen pensada que la imagen impresa y entonces claro apropiarme de imágenes para mí es una cosa natural tú y yo venimos de un mundo donde también el apropiacionismo por decirlo de alguna manera era no solamente una táctica sino que también era una manera de construir tu propio banco de imágenes yo vengo de una tradición de la construcción de banco de imágenes no de generar imágenes tú puedes tener un banco de imágenes generadas a partir de tu propia producción o un banco de imágenes que vas pillando del periódico que vas pillando de revistas que vas pillando de un panfleto que vas pillando de un bote de leche o que pillas de un producto de lo que sea o sea vas haciendo tu banco de imágenes o de la televisión o del cine o incluso de cosas que oyes en la radio ese es el banco de imágenes entonces o el collage en el fondo fíjate 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 que y aquí es un tema que quiero llamar tu atención y dar y dar por el culo a mí el collage no me gusta yo he hecho mucho collage pero el collage es una cosa que no me gusta porque creo que el collage también se ha convertido dentro de un cierto círculo de gente que hace publicaciones tipo fanzines o artísticas en un discurso que es como mucho más fácil de vender que otro tipo de imágenes es decir un collage sigue siendo muy amigable muy bonito y lo entendemos mucho más fíjate que en el término del collage las vanguardias han hecho su trabajo es decir nos han educado para poder entender que el collage y el aproporcionismo y esto de hibridar imágenes es una cosa natural ahora luego está todo el discurso de bueno porque las utilizamos que vamos a hacer con ellas luego está el tema de la manipulación de las imágenes y tal pero para mí lo fundamental es yo voy mirando mucho sobre todo voy mirando en el sentido que miro muchos libros que encuentro en la calle lo que te comentaba muchos de estos libros que están aquí atrás son encontrados en la calle yo mamo mucho de lo que veo en la calle trato de recuperarlo no solamente por el tema del libro no, no es papel que me va a funcionar a mí para algo pero también voy mucho a librerías por ejemplo o a bibliotecas privadas y me pongo a hurgar miro mucha televisión yo soy una persona que mira televisión 48 horas al día miro internet pero también tengo una necesidad de ir de ir tras ciertos hilos que me van a llevar quizás por un derrotero que me van a generar algún tipo de imágenes por ejemplo yo tengo la oportunidad de ir cada cierto tiempo a Dinamarca porque mi pareja es de Dinamarca y en Dinamarca tienen una cultura editorial bastante interesante sobre todo lo que yo he podido ver por cuestiones de la familia de mi pareja su padre es coleccionista y también viene de una tradición de la nueva izquierda danesa y entonces claro en su casa hay muchísimos libros increíbles muchísimos discos claro a mí me ha tocado ir allí pillar cosas o pillar un álbum familiar y de repente hay cosas que te resuenan y esto trato entonces decir yo bueno esto me resuena porque bueno por esto por esto por esto voy a tratar de llevarlo a un término editorial quiero hacer una publicación con esto quiero hacer un fanzine ¿por qué? porque así como me he llegado de rápido es decir como ha habido ese candelazo de decir esto te interesa de esa misma manera se tiene que llevar al auditorial no tiene por qué pasar por un proceso de diseño y de elaboración de escaneo específico y tal yo me apropio de imágenes utilizando el teléfono móvil o cámaras digitales algunas veces he utilizado el escáner y en cada uno de estos en cada una de estas tecnologías siempre hay una idea previa sobre el tema del diseño es decir el diseño está implícito en la toma en la captura la captura de pantalla en la captura del escáner en el formato que vas a utilizar en el momento de la fotografía del objeto allí está el diseño a partir de allí ya el diseño está resuelto en términos fotográficos entonces ¿qué pasa? mirando por ejemplo en internet sabemos que internet es una fuente inacabable infinita de imágenes pero no todo es interesante o no todo te resuena entonces yo tengo voy buscando información en internet visitando páginas web de vídeos digitando páginas de yo qué sé de noticias en Sudamérica visitando por ejemplo archivos de bibliotecas norteamericanas que se han puesto online que se han hecho online donde publican no solamente su material académico sino también libros de la colección de la biblioteca entonces voy mirando voy mirando cosas por aquí con unas ciertas intenciones y tal y voy pillando entonces por ejemplo me interesa mucho pillar cosas de internet que me van a servir a mí para decir algo en relación ya no a las imágenes sino a lo que a cuál es mi relación personal con esas imágenes en el caso de los libros que encuentro por la calle o que encuentro en alguna biblioteca privada es exactamente igual es decir yo trato de aproximarme desde cualquier punto de vista físico o virtual es decir internet entonces estoy a caballo entre las dos cosas a veces es mucho más internet o mucho más lo físico pero depende del día depende de donde esté depende del humor si tengo dinero si no tengo dinero depende de muchas cosas estas líneas que te he comentado tanto de diseño como de selección de donde mamas son las líneas propias de la editorial los proyectos que queremos publicar en la editorial tienen que cumplir o tienen que estar dentro de esos territorios para que sean coherentes con la editorial y que enriquezcan y que aporten a la línea editorial más no solamente más contenido sino mayor cantidad de variedad dentro de un mismo tema entonces por ejemplo el trabajo de Rafa que te comentaba está en el espíritu de este de como el trabajo de Olmo de pillar unas imágenes de internet en el caso de Rafa son metas referenciales en el caso de Olmo no son metas referenciales sino son solamente referenciales y hacer de eso una publicación es la actitud que a mí me gusta pero por ejemplo luego tengo esto otro que yo llamo revisionismo editorial que tiene que ver con la idea de por ejemplo miras un objeto impreso te interesa y lo publicamos este es un ejemplo por ejemplo es una publicación de Lolo que es un artista argentino radicado aquí en Barcelona que viene del mundo del arte urbano del graffiti ahora está muy metido en el tema de la música experimental y tal y en el año 2000 a ver si lo pone por aquí esto sería 2018 o algo así la fundación Tapies aquí en Barcelona hizo una exposición sobre Alan Caprao que era este trabajo se llama Otherways esta o sea esta es la etapa original del manual de sala venía porque recordar que el trabajo de Alan Caprao es Fluxus es Happening es Performance eran recetas escritas por Alan Caprao que sabemos que esas recetas se utilizaban para poder vender la obra pero también para que la obra se pudiera realizar en otros contextos y con otros artistas por ejemplo Yoko Ono Cut Peas también se escribió como receta y otras personas en otras partes del mundo lo podían hacer pues Alan Caprao la exposición de él eran estas recetas de su trabajo entonces Lolo que es una persona que ya yo había publicado dos publicaciones anteriores y ahora te explico un poco porque tienen que ver con lo que te estoy explicando ahora él fue allí y lo que hizo fue pillar las hojas de sala que son estas ¿vale? y se las llevó o sea el manual las hojas de sala venían incluidas dentro de este paquetín ¿vale? y entonces él lo que hizo fue como cualquier visitante de exposición de barrio llevárselas a su casa entonces cuando llevó a casa él porque sabe cómo opera mi cabeza y cómo operamos en la editorial y qué nos interesa a mí y a Ariadna lo que hizo fue coger no sé si espera un momento lo que hizo fue coger el texto en inglés y en castellano y luego manuscritamente hacer su traducción es decir lo que hizo fue utilizar todas las recetas originales o sea lo que hizo fue de hecho lo puedes ver aquí que son tienen tamaño real o sea es esto lo que hizo fue es hacer su traducción manuscrita a su castellano chungo entonces cuando me lo trajo la idea era no solamente publicar este trabajo caligráfico dibujístico o metadibujístico que había hecho él o de intervención post fluxus sobre una obra de Alan Capraud sino vamos a apropiarnos del catálogo de sala que era este que era muy barato y lo vamos a editar tal cual de hecho en la parte de atrás puedes ver que están los logos de la fundación tapies o sea es la parte de atrás real los logos de la fundación tapies nada de identidad no sé qué no sé cuánto yo lo que hice fue incluir mi logo y luego la data para que la gente sepa de qué va pues esto es una manera también de apropiarse de un material físico es decir de algo que está por allí como un libro entonces son dos maneras de hacer para mí que están a caballo entre lo digital y lo físico hay material de internet y luego hay material físico de lo físico puede ser un libro un catálogo también puede ser una visita porque precisamente de Lolo a ver si lo tengo por aquí bueno otro ejemplo de cosas de internet esto es un fanzine que hicimos también de los primeros es un fanzine que podríais considerar interactivo cachondo porque son imágenes es una colección de imágenes de películas y de y de y de series donde aparece una imagen de una fotografía polaroid ¿no? es un trabajo de colección que es un trabajo que hizo Coque que es un colaborador que tenemos en la galería y que ha estado que siempre ha estado vinculado con nosotros que es una colección de fotografías polaroid pilladas de internet viene con una hoja de respuestas entonces esta hoja de respuestas lo que trata un poco es de que sepas y que adivines cuáles son las fotos según las mínimas referencias que te da que son las casillas ¿no? como en el crucigrama y unas referencias de los años ¿no? que están aquí entonces lo interesante era así hacer una compilación tipo fanzine de las imágenes de fotografías de polaroid que aparecen en películas sí vale pero luego también adjuntarle algo que también te permitiera la interacción y que descubrieras también cuál era la película de donde estábamos sacando esto es decir esa necesidad también un poco no solamente de explicar sino de ampliar el discurso hay que recordar siempre que muchas veces el fanzine como lo entendemos nosotros no viene de una tradición comunicativa subversiva del siglo XX sino que viene mucho más marcado por el tema del blog fotolog tumblr con esta idea de lugares donde tú vas acumulando información son como archivos abiertos la gente va viendo cuáles son tus publicaciones porque son las imágenes que han ido que has ido encontrando que es esto de ir copilando es claro ese espíritu también está muy presente dentro de la editorial que es ese espíritu como de fanzine que se parece a un blog cada uno tiene también esa capacidad de ser un blog sin ser para nada explicativo es decir yo trato de evitar en la mayor cantidad posible explicar una publicación yo te puedo contar el proceso te puedo contar sobre el artista te puedo contar incluso sobre las condiciones en que se han encontrado este material pero no te lo voy a explicar de todo no tiene ningún sentido porque entonces creo que el espectador o la persona que lo compra o que lo ve ya lo tiene resuelto y entonces este papelito que es un papelito muy endeble ya no tiene ningún valor yo creo mucho en el valor de papel papel bond soy muy soy muy de eso me cuesta hacer publicaciones con tapaduras una cosa que no considero pero esto es que me da la vidilla porque también es una cosa pues muy de eso que te lo doblabas y lo llevabas allí y tal tiene todo esto que es muy de lo que dice Ulises Carrión Ulises Carrión dentro de su dogma del nuevo libro un poco lo que dice es que es que tiene que ser una publicación que tú te la puedas llevar en el bolsillo que tú la puedas transportar y que por ende tú seas tú quien la vende no una distribuidora no editorial que el trasfondo del pensamiento del pensamiento de Carrión es muy millennial en el sentido de que es decir empowerment tú empodérate de tus procesos pasa de todos los sistemas tanto de distribución como de legitimación evidentemente jerárquicos en términos de exposiciones y distribución y haz tú tu trabajo tú y haz tú tu propia audiencia por ejemplo otro fanzine que es este es mío que tiene que ver un poco de cómo de cómo funciona el tema editorial que hacemos aquí es por ejemplo esto es un fanzine que yo trato de vender de una manera muy amarillista ¿por qué? porque es un tema amarillista el fanzine se llama no sé si lo ves inspección ocular que es un término policial pero ¿de qué vas? tú lo abres fanzine que es sí tú lo abres y se tiene estas imágenes y entonces bueno estas imágenes son paisajes como nocturnos como con objetos como con cosas que está muy emparentada con la fotografía esta de de forense que es una cuestión que la fotografía que es un discurso muy inherente a la historia de la fotografía la fotografía antes de ser una cuestión estética fue un elemento y fue un instrumento judicial por decirlo de experticia forense o de para la geografía o incluso para vender países o territorios la fotografía tenía una función científica legal y luego también empieza a aparecer una fotografía pues mucho más estética pues estas fotografías pues a mí lo que me recordaban era mucho a esa tradición del lugar del crimen el lugar decirme que no es más allá pero claro cuando tuve la publicación son varias imágenes que van de este rollo que tú no sabes pero si prestas un poco de atención si prestas un poco de atención te das cuenta que todas las fotografías tienen este detalle no sé si lo ves si sabes lo que es si un sello de la guardia civil el un sello de la guardia civil claro porque tiene esta fotografía un sello de la guardia civil claro porque es un sumario no hay cosa que yo creo que a nivel fotográfico y ya a nivel artístico este país sería increíblemente ya no transparente sino también se ha creado una cantidad de cosas y acervo visual y audiovisual también que es los sumarios policiales sumarios policiales en todos sus géneros en todos los tipos o sea todo lo que hay allí en términos fotográficos todo lo que hay allí es es un material que siempre a mí me llama mucho la atención por una tradición de la que yo vengo que es la crónica policial en Latinoamérica hay muchas revistas como la revista peligro o en Venezuela estaba la revista crónica policial que eran revistas de sucesos impresas que era una tradición que tiene que ver con unas ciertas leyes que se publicaban también esas imágenes y estas narrativas para poder justificar también cierto qué tipo de acción pero al mismo tiempo se convirtió en una especie de mercado del morbo y al mismo tiempo como una cosa como muy marginal que derivaban evidentemente en imágenes excesivamente violentas e innecesarias entonces claro una de las cosas siendo no being good como decimos aquí en Barcelona o nuevo bienvenido nuevo venido a la ciudad de inmigrante que ha llegado tal yo me empapé de muchísimas cosas que me interesaban sobre todo a mí lo que es la crónica negra no la crónica rosa que también me la conozco pero la crónica negra me interesa muchísimo en España porque es toda una tradición no solamente porque sea una cuestión muy rosa sino que es toda una tradición muy enraizada tanto en el periodismo como en el periodismo de investigación entonces claro este tema siempre me fue pues muy familiar la última hoja es un mapa por ejemplo que es un mapa también hecho por la Guardia Civil donde se describe un punto se describe otro y luego pues tienen la información de unidad orgánica de policía judicial relativo a la zona donde fueron hallados los cadáveres de tres personas en una fosa ¿a qué nos podemos estar referiendo cuando hablamos de tres personas en una fosa? no sé hay unos cuantos posibles ¿no? pero quizá la más famosa la más famosa Alcácer ¿no? exactamente yo quería hacer una publicación sobre el tema de Alcácer sin pasar por todo el tema excesivo y sangriento y tal pero al mismo tiempo utilizar un material que no fuese solamente material que se había publicado en prensa que también el material que se publicaba en prensa por ejemplo de cualquiera de este tipo de casos en los años 90 era muy visualmente muy atractivo porque era un material que se publicaba en retratos pequeños o croquis o fotografías de sitios claro eran como muy tienen este punto pues misterioso interesante resulta que como esto es un caso que fue como muy mediático y tal y que muy controvertido y muy desagradable el sumario yo no sé si tú sabes que se convirtió en un objeto de deseo y de persecución durante muchísimo tiempo entonces en una época parte de la de la defensa de 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 uno de los padres de las chicas junto con con el investigador privado que él contrató que se asociaron era hacer fotocopias del sumario y repartirlas para que la gente supiera de que se estaba hablando por el tema de los detalles que si había aparecido la moqueta esta en este sitio y luego que tal que no sé qué o la moto enterrada que estaba debajo de no sé qué entonces este material se empezó a desperdicar pero es un material que había hecho la guardia civil que se había tomado del sumario y por lo tanto era un material restringido ese es un material que hoy por hoy no se puede publicar pero ¿dónde lo consigues? pues en internet internet ¿qué pasa? que internet es un sitio que también y yo no sé si tú lo has percibido que se ha ido a a a a descentando en el paso del tiempo sobre todo en los últimos 10 años ya no ves estos blogs súper extremos o súper locos ahora todo es como con un template ¿no? como una cabecera con una cosa mucho más organizada ya no ves tanta basura tanto conspiranoica como satánica como gore ya no lo hay se ha ido depurando muchísimo pero ¿y dónde queda ese tipo de mierda en España? pues ¿dónde más? en forocoches para entrar en forocoches resulta que tienes que tener una invitación tampoco es tan fácil pero si te pones puedes conseguir las imágenes sacadas de forocoches ¿con qué tipo de calidad? pues con una calidad de mierda con una calidad de mierda y aquí volvemos otra vez al tema de la calidad de las publicaciones las publicaciones que nosotros hacemos en la editorial siempre tienen este tono de fotocopia o impresión digital cutre a veces con unos píxeles innecesarios porque están evidentemente no solamente están píxeles sino que se han planteado imprimirlas para que esto se vea mucho más y que esto genera una especie de desconcierto con un juego bueno pero ¿esto es la calidad de la publicación? no la imagen es un vehículo que te va a servir solamente para conectar con una idea no importa si está píxelada no importa si no está en colores no importa si no es papel glossy no importa si está bien maquetado bien maquetado no, lo que importa es la imagen al menos así lo percibo yo por lo tanto ¿tú piensas que de alguna forma hay más gente que a lo mejor es consciente de eso y acepta ese tipo de soporte? ahora sí ahora sí se ha puesto de moda el glitch se ha puesto de moda el pixel se ha puesto de moda el como se llama lo censurado hay toda una tradición incluso dentro del término fotográfico o artístico que sí que nos permite disfrutar de ese tipo de cosas pero no son siempre bien entesas bien entendidas es decir no son siempre bien recibidas siempre es como bueno pero si este pixel tuviera un papel glossy fuera como es mucho más seductor yo de hecho tengo un libro entre estos que tengo aquí de los libros que tengo aquí que es un libro de una fotógrafa creo que es norteamericana se llama Natasha Merrill que hacía fotografías de autorretrato erótico con cámaras digitales de las primeras que había en los años al final de los años 90 entonces claro la publicación está pública está hecha con un papel increíble en color entonces claro todo el pixel se hace apetecible es como muy seductor pero claro porque está en color si lo llevas a blanco y negro en un papel muy cutre pues es a mucho a esa mucho más agreste a la textura del tacto es como desagradable pues quizás es lo que a mí me interesa precisamente del papel esa textura que es como que es desagradable esto o sea no es complaciente por ejemplo esta publicación también viene acompañada de un sticker que es una craniografía de una de las niñas que es como un adjunto que va allí entonces claro ¿de qué sirve hacer una publicación de esto cuando es un tema desagradable innecesario terrible triste ¿qué necesidad hay? pues mira quizás la necesidad de poder revisar ese tipo de material y poderlo llevar a cabo sin que sea un material amarillista o excesivo o excesivamente evidente pero que nos permita remitirnos a una circunstancia a un momento pero también a una historia específica desde otro punto de vista fíjate que ahora Netflix y HBO se han interesado mucho por ese tipo de casos porque también el reconocimiento o la necesidad de introducir a una generación que no vivió este tipo de cosas a una cultura donde la televisión era un espectáculo terrible tóxico y amarillento pero también con una historia local que muchas veces hay la necesidad de dejar de lado y te hablo de este caso como cualquier otra cosa de hecho hay muchos perfiles en YouTube de gente pues que está o en la extrema izquierda o en la extrema derecha o en el extremo centro y tal pero luego hay otra cantidad de variantes de gente que se mueve en otros parámetros que se dedican por ejemplo a exponer el caso y exponer el sumario sobre un juez aquí en Barcelona que ha hecho un montón de cosas como muy muy chungas a una cantidad de gente no sé si este perfil de YouTube el tío lo que hace es y en su página web es mostrar sumarios de la causa de él y de su padre no voy a decir el nombre para que no tengas problemas pero el sumario de él y su padre entonces son notas manuscritas y luego notas traducidas que son básicamente fotocopias del sumario hostia ¿por qué me enganché yo a este canal de YouTube? por la historia sí, la historia es súper chunga porque realmente es la historia como de la ultraderecha catalana que se convierte en víctima también del asedio de la izquierda local toda una historia pero lo que más me enganchaba era la posibilidad de ver toda aquella cantidad de manuscritos fotocopiados siempre digo hostia y a su página web están disponibles todos los archivos en imágenes tú te los puedes descargar incluso el otro día me planteaba como hostia ¿me podría hacer una enciclopedia de todo este material y tal? pero no porque me interese la causa que puede que me interese sino básicamente por tener acceso a este material impreso que fue impreso y que fue fotocopiado por la guardia civil que es otra cosa ¿quién hace la imagen? ¿quién genera la imagen? ¿un fotógrafo? ¿un técnico? ¿un funcionario? ¿es un artista? siempre pensamos que lo que vamos a publicar siempre es la fotografía que ha hecho un artista ¿cierto? y allí siempre nos equivocamos porque es mucho más interesante para mí descubrir el trabajo fotográfico uy no de un artista como en el caso por ejemplo de esta publicación que es mía también que se llama Dissolve que es una compilación de todas las imágenes de una película que se llama The Innocence que es una película de Jack Clayton del año 61 pero son todas las imágenes donde la imagen hace cross-dissolve entre una escena y la otra eso es hecho por un artista y con una tensión estética y tal luego recuperarlo del cine y hacerlo en publicación pero cuando te enfrentas a una publicación o a una imagen perdón que está hecha por otra persona que no es un artista ¿qué pasa? ¿hay belleza? ¿no hay belleza? ¿hay narrativa? ¿no hay narrativa? no sé claro tenemos fanzines como estos que se llama It's a Match que es de los más populares porque está claro de qué va si se llama It's a Match sabemos de qué va que está hecho por Alicia Rosselló que es una productora local que también hace podcast y también hace un trabajo de talleres y de formación manual y ella lo que hizo fue una cosa que también hace cualquier persona fue recopilar en su teléfono móvil capturas de pantallas de Tinder ¿no? donde aparecían hombres heterosexuales evidentemente posando con un delkin claro esto no es nuevo incluso hay algún blog en internet sobre esto pero claro lo interesante era llevarlo al papel y que esta persona que no es artista que sí lo es pero no va por la vida sino que se interesa producción y gestión cultural me compartiera con nosotros su archivo entonces claro estas fotografías no están hechas por un artista la captura de pantalla no podemos considerarla como una cuestión artística pero es una cuestión práctica pero la fotografía en sí no la ha hecho un artista la ha hecho en este caso una persona que es un funcionario del local que también hacía la fotografía con el delfín porque esto es todo un negocio no sé si conoces esta historia de que para posar con un animal en cualquier acuario del mundo cualquier zoológico que ofrezca esto esto es un negocio que es de explotación animal tanto como lo de las gallinas como las vacas o como los certas esto también es un negocio pero me parece interesante que este proyecto lo que planteaba era claro es una colección donde lo que no importa son las imágenes sino lo que pasa en ellas y como puestas todas juntas te dan esta lectura patética de la construcción de una imagen masculina para poder generar un nivel de confianza para que la otra persona pudiera hacerte un match o que pudieras ligar y todo este rollo pero realmente lo que me interesaba era apuntar sobre todo al tema de la explotación animal ojo yo no soy animalista ni nada de estas cosas pero son elementos que están presentes que lo que me toca a mí es básicamente sencillamente señalarlos entonces claro ¿quién es el artista aquí? ¿y en qué papel juega la persona que se ha hecho la foto? creo que esta es un selfie por la distancia creo que es un selfie esta no evidentemente pero entonces ¿qué papel juega una imagen que no está hecha por un artista? ¿es válida? ¿es interesante? ¿es bonita? ¿qué pasa? pues yo creo que para mí es válido sencillamente porque la narrativa o el discurso que le acompaña es interesante la calidad de la imagen no importa la fotografía no importa hay que deslastrarse de esa idea de que la fotografía tiene que ser nítida perfecta o tiene que ser bonita para que nos diga algo no cualquier imagen cualquier persona es potencialmente un fotógrafo y de hecho el gran dilema que tengo yo en la cabeza es ver como la tecnología de los teléfonos móviles ha ido aumentando tan rápidamente en términos de generar cámaras que son mucho más mucho más efectivas y tal cuando la audiencia ni le interesa la fotografía ni está por la labor y que su fotografía está para una cosa pues mucho más ¿cómo se llama? anecdótica que retórica pero ¿cómo esto ha hecho que la gente evidentemente tenga más conciencia fotográfica en términos de decir bueno quiero más calidad para hacer mis fotografías entonces claro nos quedamos con la tecnología pero no con lo que dicen las imágenes entonces es otra vez el mismo discurso que bueno ¿de qué nos sirve todo eso? por ejemplo este año hemos editado este fanzine que se llama Stay Home Quédate en Casa que está editado por Gerard Soler Soler Colt perdón a este chico le conocí en una en una feria editorial y luego de hablar con él el tío se hizo su propia editorial yo le hablamos de este tema y el tío se hizo su propia editorial y entonces me planteó este proyecto muy en la línea del de It's a Match pero que son capturas de pantalla de gente pasándose la muy bien durante el confinamiento a través de su Instagram y es una compilación de estas imágenes que sí que son bonitas de que sí que son atractivas pero puestas en este contexto donde podríamos considerar que esta lectura puede ser una lectura crítica entonces otra vez pasa que la imagen en este caso que sí está hecha para ser atractiva y para ser bonita de alguna manera queda anulada o queda bajo el control de la narrativa propia ponerlas todas juntos llamándolo de esta manera publicado en esta editorial bueno está coaditado también con su editorial que se llama Recruit Editions te recomiendo también porque mires algunas de las cosas que tienen por ahí en internet y habrás sentido muy divertido pero es esto o sea ¿qué valor tienen las imágenes en función de la narrativa? si la imagen es lo único que justifica una publicación esa publicación a mí no me interesa tampoco tiene que llevar un texto pero si solamente es la imagen no me interesa lo considero pertencioso el sonido es que te revienta por dentro la cabeza depende porque hay mucha gente que te dice oye pero es que ponle una musiquita de fondo ¿qué musiquita de mierda me estás hablando? esto te piensas que es una teletienda que es una cosa que yo critico mucho siempre por ejemplo el exceso de música en ciertos contenidos por ejemplo ¿cómo es posible que en este país el telediario y cualquier formato informativo está musicalizado? o sea ¿en qué cabeza cabe? ¿a dónde vamos a ir? musicalizando un telediario significa la gente que no sabe de qué va esto que se están manipulando lo que se están diciendo es míralo con este tamiz míralo con esta perspectiva desde este prisma no desde lo neutro no deja de seducir por esta música o dramática o efusiva o festiva que es como es como muy tóxico no sé claro hacer un espectáculo realmente no vamos a entrar en el situacionismo porque me parece que es un tema que hay que superar pero sí es un espectáculo espectacular en el sentido de la manipulación en términos de narrativas construcción de un discurso hegemónico y político y ideológico sí, claro totalmente de acuerdo pero la gente debería darse cuenta de esto tío y veo que no hay no hay conciencia de decir oye no no mola cuéntame algo de la feria te gusta ir te gusta ir a donde a las ferias me encanta ir a ferias me encanta pero me encanta porque conoces gente conectas con gente de otros sitios descubres gente a Olmos por ejemplo la conocéis allí pero también descubres otro tipo de personas que no tienen nada que ver con el mundo artístico o sea en Madrid por ejemplo me ha tocado pasarme un buen rato hablando con gente que vienen a la feria y te preguntan oye ¿y esto qué es? no de tu trabajo sino en general yo hago una introducción de lo que yo creo que es entonces les explico y tal o gente que me ha venido a preguntar en una feria oye ¿y el ISBN? y yo le digo ¿y eso qué es señora? explíquemelo usted no bueno por el tema del derecho a las imágenes y tal de repente te encuentras en un en un en un discurso en una conversión con alguien que no tiene nada que ver porque está hablando de eso que es fundamental también valoro mucho ir a ferias para esto claro lo que me gusta de ir a ferias es que yo puedo ir a vender mi mandanga yo que puedo presentar los contenidos y al mismo tiempo explicarlo como quiera yo explicarlo en ese momento y siempre generar algún tipo de intercambio no solamente comercial sino también a nivel intelectual y cultural decir oye sí pero lo que te decía a veces le he pedido a gente que no me compre la publicación sino que me escuche el rollo entonces la feria la feria tiene eso de cercanía claro estoy hablando desde el punto de vista personal de lo que yo puedo considerar que es útil de una feria luego el tema de las ferias es que en España se han convertido en ser un negocio bueno en ser una en ser iniciativas muy muy buenas a convertirse en negocios todas y es lógico porque tú no puedes llevar a cabo una iniciativa altruista sin recibir ningún beneficio es muy difícil si no tienes grandes patrocinantes o si no tienes grandes sponsors pero las ferias han tirado pues por esto que se llama pues pago por participar alquiler de mesa todo este rollo que me parece muy bien al principio me chocó un poco pero me parece justo y creo que hay que defenderlo mucho pero también pasa de que las ferias tratan cada vez menos de no de hacer un análisis del sector o de presentar el sector que a ellos les interesa desde un punto de vista sino un cajón desastre un top plagas todo junto ahí y a veces creo que hace falta un poco también de ya no digo explicación sino incluso digo señalética nombres de las editoriales que el curador de sala sepa qué tipo de editoriales puede poner juntas porque van a representar no solamente un paisaje o un cosmos sino también porque esas relaciones que se van a dar allí son interesantes y pueden ser potenciales para la propia feria las ferias creo que han ido muy a la carrera muy a trompicones como bueno sí más gente más gente más tal y eso ha hecho que la calidad un poco derive hacia otros intereses tanto la fiesta como los ponentes extranjeros como los medios y tal claro las dinámicas propias de las ferias no se establecen desde arriba pero sí se pueden prever y se podrían preorganizar desde arriba para potenciar la propia feria porque luego a nivel espontáneo se dan muchísimas relaciones muchísimos encuentros que no son prevecibles y luego relaciones que se tejen y luego también evidentemente pues historias y experiencias pero qué pasa que en el término en que las editoriales las ferias editoriales empezaron a cobrar se empezó también a haber una necesidad también de traer gente que fuera no potente pero que sí tuviera la capacidad de atraer atraer a más público cuando creo que lo lógico de una feria editorial como también debería ser una galería o una editorial incluso es generar nuevo público no atraer público ya existente es decir crear nuevas audiencias crear nuevos interlocutores educar yo creo que la cultura tiene un un subtracto que es inevitable que es la educación y es fundamental que debería yo soy de ese tipo de pensamiento que debería funcionar así o por lo menos lo considero valioso entonces creo que a veces las editoriales las ferias editoriales perdón no han tenido la capacidad de ver de reflexionarse un poco qué están haciendo qué podrían hacer pero siguen surgiendo ferias por ejemplo recreo en Valencia ahora este año hay también en septiembre en otros sitios también en el país vasco también han empezado a aparecer ferias como muy pequeñitas mucho más dentro del ámbito de lo punky de la autoedición más vinculada con el cómic por ejemplo el Guterfest en Barcelona parece que el Guter está a camino entre dos tipos de feria entre una feria como muy de todo tipo muy do it yourself y una feria también al mismo tiempo internacional con gente interesante o sea hay muchas iniciativas pero se va muy rápido entonces creo que también hace falta un poco pensarse un poco desde el punto de vista organizativo qué puede funcionar qué se puede plantear que también sea interesante y no solamente traer más contenido o más sensación más sensación en términos de de nombres ¿no? hay y ese es un problema muy típico de los festivales de música por ejemplo tú ves que los festivales de música en España empezaron siendo como muy locales y de repente cuando empezó a llegar el dinero se expandieron a traer grupos de fuera grupos británicos grupos americanos grupos tal con la idea de tener más gente no de que la escena local que está vinculada con esa música tuviera una educación o que tuvieran la oportunidad las bandas o los artistas locales sino más gente más gente y eso es un fenómeno que lo vemos en muchas expresiones que tienen que ver con lo ferial en torno a lo cultural yo lo percibo mucho que es una necesidad de hacer más vida y que es lógico y es respetable pero no creo que sea muy útil y que luego tienen las consecuencias que tienen no vamos a entrar en detalles temas de festivales pero tienen las consecuencias que tienen recuerda que detrás de los festivales tanto editoriales como de música como de cualquier tipo siempre hay intereses económicos que están peleando por generar marca por generar un mercado y consolidar cierto tipo de audiencias por ejemplo eso se tiene que decir y es una cosa que debería ser notoria por lo menos para mí no lo es mucha de la gente por la que yo me lo mudo ni se habla de esto pero es el hecho de por ejemplo como en España la marca de una ciudad llámese Barcelona o Madrid con el añadido de Art Book Fair se ha convertido en una competencia tanto de marcas propias que se quieren establecer llámese Madrid quienes sean en Barcelona quienes sean o en el País Vasco quienes sean para generar una marca tanto de identidad local para poder aplicar a subvenciones y dinero público de una manera más fácil pero también para atraer a otro tipo de marcas que van a apostar por esto sobre todo desde un punto de vista internacional tiene un añadido específico que es Art Book Fair o Book Art Fair que es esta cosa que luego lo ves en Berlín que luego lo ves en Nueva York lo ves en Los Ángeles lo ves en otras ciudades de Europa en Londres o en París porque son las nuevas marcas entonces claro las ferias también tienen esta tendencia a derivar por allí que lo puedo criticar sí pero también hay que entenderlo porque es un modelo de negocio pero creo que dentro de ese modelo de negocio todavía caben reflexiones que puedan ser beneficiosas para otro tipo de gente que no sean solamente los que tienen dinero en el bolsillo bueno pues pero eh me encanta ir a ferias te digo y de hecho este año quiero ir a más ferias todavía pero bueno todo se verá luego está el fenómeno de la feria virtual que con todo el tema de la pandemia se ha establecido el tema de la feria virtual que tú mandas tus cosas eso la suben allí que es un modelo de negocio y modelo de explotación diferente porque es menos cercano y es mucho más difícil no se tienes que enviar tu vídeo de hey aquí estoy como publicación super wuuu también es un palo ver a una persona como yo que sale en los vídeos porque salió haciendo como esto es un coñazo pero bueno también es un modelo que se implementan para el beneficio creo que de todos parece que es un modelo más complicado no sé las ferias evidentemente tienen que ser presenciales y hay que ir hay que ir a todas las ferias sobre todo a preguntar a las ferias no solamente se va a comprar sino a las ferias hay que ir a preguntar oye ¿y esto qué es? cuéntame además que materialmente imposible comprar todo lo que hay allí es decir hay claro cuando muchas veces como comprador llegas ahí y tienes una tiene una variedad ante ti tan enorme que es que vamos que te hace como pensarte verlo todo diez mil veces ¿no? porque es como pero fíjate entonces de qué manera piensas porque yo he visto gente que realmente se lo piensa bueno me lo voy a pensar ¿qué te vas a pensar? que vas a encontrar algo mejor ¿qué vas a pensar? a lo mejor dentro de un rato algo que dices mierda ya me he gastado la guita en esto y me hubiera gustado pero eso es lo bonito también de lo que tiene lo físico navegar físicamente que tienes esto de poder esperar o comprarlo al día siguiente o luego solamente contactar con el editor o con el artista y tal pero muchas veces he visto que la gente cree que siempre va a haber algo que les va a sorprender mucho más entonces aquí siempre me va a dar mucha risa porque es como claro que te va a sorprender algo siempre muchísimo más mejor editado con mayor calidad mucho más bonito más internacional y evidentemente te va a resonar mucho más pero si no tienes la capacidad incluso de llegar a un sitio y ver algo que te interesa y que de entrada te interesa y punto y ya está entonces entra esta especie de virus que se llama capitalismo salvaje bueno voy a esperar para comprar lo mejor porque me tengo que llevar lo mejor y wow soy el y resulta que muchas veces me ha pasado gente que viene por una publicación que interesante bueno vuelvo ahora doy una vuelta se ha acabado la publicación pero ya se ha acabado pues si se ha acabado yo edito en la editorial solamente editamos 10 números de cada publicación no hacemos más por una cuestión también de ecología en el sentido de que hacer 500 copias me parece inasible yo no puedo pagar 500 copias no puedo pagar 10 y de esas 10 si se terminan pues se hacen 10 más pero es también el hecho de que menos es más interesante que que tengas por ejemplo un stand con 3 publicaciones pero tienes 500 copias de cada uno pues mira no yo prefiero tener 80 y dos copias de cada uno si no luego está también el rollo este de la faja en el libro de no sé cuántos ejemplares vendidos como si fuera como si eso fuera síntoma de calidad como si eso fuera síntoma de algo de algo y eso es una cosa perdóname que yo lo he visto mucho en culturas que tienen un complejo de inferioridad cultural muy muy marcado es decir en el cine la película que ha visto más de un millón de personas y qué coño me importa que la haya visto más de un millón de personas la película quizás es una mierda pero quizás es un marketing la gente tiene que entender que eso es un marketing el tráfico y los likes no pagan las facturas eso hay que entenderlo y evidentemente porque una publicación o una película o un artista o una música o un disco le guste a muchísima gente no significa que también te vaya a gustar a ti claro pero eso es lo que choca y revienta la cabeza del fanzismo la autoedición que es el modelo completamente opuesto a eso y muchas veces se juega incluso un poco a la exclusividad de la edición super limitada en eso copia un poco entre comillas al arte de decir no de esto hay solamente un poco como llaman la cultura de la escasez es decir cuanto más escaso más valioso más valioso entonces claro todas estas cosas yo las he utilizado incluso para mi propio beneficio es decir yo hago mucha especulación editorial lo que me permite ir a una feria es que yo puedo jugar no solamente con los precios sino también jugar con las propias narrativas de cada una de las cosas entonces claro tú puedes de repente decirle a una persona mira no sin darle mucha explicación a la persona porque le interesa muchísimo la producción y se va y luego esa persona te contacta y dice ah mira estoy descubierto que esto tiene que ver con esto y sorprenderse o entrar directamente como desde la parte deslumbrante sin contarles nada de la editorial entonces por ejemplo me ha pasado un fanzine que no sé si tengo por aquí me ha pasado que es un fanzine también pues un poco en la línea de este de inspección ocular pero con fotografías de gente en Venezuela que la gente lo pilla lo mira y lo ven les encanta y tal y no sé yo les digo mira pero este fanzine va de esto no sé la persona literalmente lo que hace es como que ah no lo quiero me parece también es una magia también o sea cuando el papel papel en siglo XXI te genera un rechazo espiritual ya me se dice hostia no sé las ferias tienen de todo tío yo que me la paso muy bien pero sí veo que muchas veces los artistas hemos copiado siempre sobre todo lo malo a la hora de poder ya no publicitar tu trabajo sino demostrarlo venderlo y ya no tiene que ver con una cuestión de que si dices que lo han comprado tanta gente o tal o en redes sociales dicen no está agotado para que la gente lo quiera comprar está agotado y tal ese fear of missing out miedo de perdérmelo lo hemos copiado y lo hemos utilizado pero creo que el fanzine todavía tiene la capacidad de subvertir todas estas narrativas y ser mucho más directo pero no los creadores de fanzines no sé si me explico los fanzines tienen esta capacidad pero no muchas veces todos los creadores de fanzines yo soy muy dramático y también trato de ser muy categórico porque es mi personalidad pido disculpas a las personas que se pueden sentir ofendidas o molestadas por mis comentarios pido disculpas abiertamente pero yo soy así y esa es mi manera de ser yo no estoy aquí para sentar cátedra estoy aquí para hablar contigo y para compartir experiencias y emociones pero yo veo muchas veces que el sector sobre todo a nivel de fanzines a nivel local también juega un poco al que se puede vender más que es más bonito el kawaii el cute tal antes que decir cosas potentes o interesantes o y ya perdóname la expresión original porque eso es un factor que casi nunca la gente habla que tiene que ver con la originalidad realmente ¿qué es la originalidad? no sé si te interesa discutir sobre esto si tienes tiempo pero ¿qué es la originalidad realmente? la originalidad es una cosa que te has inventado tú que has inventado tú de la nada pues no la cultura nos ha llevado por unos retiros que esto nos es poco frecuente por no decir que imposible pero la originalidad tiene que ver con el hecho de cómo presentas tú tus narrativas y los discursos que utilizas y los referentes que tienes llámese referentes propios inherentes a la obra o referentes externos o exógenos la originalidad se ha perdido muchísimo precisamente por este afán que yo considero que viene también de todos los sectores de la creación cultural de agradar y de vender o sea la gente ya no arriesga ya no arriesga arriesga más en técnicas que en contenidos es decir por ejemplo no lo voy a hacer en resografía claro pero sabemos que la tinta resográfica tiene un tiempo de secado y que tampoco es que sea muy estable y que claro la gente prefiere invertir más en ese tipo ser más arriesgado en ese tipo de lo que van a decir realmente entonces esa falta de riesgo esa falta de originalidad creo que tiene que ver con un problema que tiene que estar vinculado con el exceso de información que tenemos el exceso de referentes el exceso de input que podemos recibir ya no solamente a nivel intencional es decir lo que miras tú en tu teléfono móvil o en tu ordenador sino también por lo que te llega por todo el contexto llámese el sonido de la ciudad el sonido de tu ambiente si vas en coche si vas en transporte público hay una sobreinformación y está una sobreinformación diciéndonos que esa sobreinformación tiene algún sentido es decir también nos hemos abierto esta idea de decir bueno todo es valioso todo es importante pero nos quedamos siempre con un sustrato de cosas que son como muy reducidas muy pobres y que luego lo vemos en la publicidad lo vemos en los medios lo vemos en redes sociales como que son los discursos que calan son los son las son las intenciones que que predominan y que tienen no solamente más likes sino que también son potencialmente más vendibles entonces había una especie de aceptación de esto y también creo yo desde un punto de vista psicológico de tapar las vergüenzas propias es decir es un país que tiene que aprender sobre vergüenza histórica aunque le cuesta mucho como un post imperio de aprender sus propias vergüenzas históricas pero antes de poderlas entender o poderlas incluso digerir se tapan y ese tapar tiene que ver con la idea de que lo de aquí no mona lo de aquí no es interesante o lo próximo no cuando estamos en una narrativa de compra kilómetro cero tal no sé qué es como muy contradictorio ¿qué pasa? también hay una idea de que vender significa que vas a llegar más lejos que vas a tener más repercusión no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional que te van a comprar no sé dónde me compraron no sé quién hay como toda esta idea que es como presiona tanto que la idea de voy a hacer algo que solamente me interesa a mí desaparece queda absolutamente marginada ante la presión de todos estos inputs que son de belleza de rapidez de interés de pertinencia que es como hostia entonces en caso del cómic por ejemplo yo no soy consumidor de cómic nunca he sido consumidor ni de cómic europeo ni norteamericano controlo y hay algunas cosas que me gustan en el caso europeo soy mi fanático de Stefano Tamburini no sé si te suena su nombre que es un artista italiano de que yo voy a hacer un podcast porque es un tío y que muy poca gente habla siendo un tío como tanta pues hay gente también dentro del mainstream que la gente no habla pues esos referentes que no le interesan a nadie a mí se me interesan o sea yo quiero hablar de lo que me interesa a mí hombre de mi experiencia no se trata de que sea un tío inteligente un tío muy simpático un tío muy curtido no 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 yo soy lo que soy y soy inevitable porque como tú hemos nacido punto estamos aquí ahora lo que yo te voy a plantear no es una cucharada de lo que vas a encontrar en el próximo stand sino es eso está aquí y solamente lo vas a ver aquí hay un fenómeno muy típico en las ferias que es yo estoy sentado en una línea cuando no son stands individuales estás como una especie de línea sentado con otros editores y tal y ahí lo típico sentados ahí con todos apalancados todo el mundo yo trato de estar como de pie que la gente me vea como tal y entonces viene un ejemplo viene una pareja yo lo veo que vienen ay que bonito ay que cuco que guay ay si quedaría muy bonito en la mesa de noche ah si que bonito pasan a la mía y entran así y hacen como hostia y siguen para la otra se llama el carácter de invisibilidad de la editorial que es una cosa que me fascina yo intencionalmente hago las portadas más feas las portadas que nosotros tenemos son las portadas más feas menos atractivas porque tienen la tendencia de tienen la intención de ser invisibles esto como que si tú no lo ves brother no lo has visto ya está entonces que pasa que en ese contexto donde tú mismo te autosaboteas o te haces invisible te das cuenta también un poco como cómo funcionan los intereses de la gente la gente busca algo que sea estético que sea amable que sea interesante pero que no sea tampoco muy arriesgado que no te que no te estrese o que no te haga pensar mucho que ese es el el subtracto de este pensamiento sobre el tema de la originalidad tiene que haber hecho que no me haga pensar mucho lo original hace pensar y pensar creo que hoy por hoy es una cosa parece que mala pensar mucho que no es hacer overthinking o comerse la olla no tiene que haber hecho de que se activen las neuronas y que se activen tus procesos sinápticos y que digas hostia esto me conecta con esto o esto me resuena de esta manera es ese proceso bonito que es disfrutar de algo o sea de deslumbrarte y que a mayor cantidad de poca originalidad o ante la escasez de originalidad o de discursos propios o de cosas que no son relevantes delante de esta de este magma continuo de cosas como super guay super chulas no esto lo has visto pero realmente lo has visto también en instagram se parece a este artista se parece a este site o se parece a esto que es el mismo rollo wow que lo quiero porque quiero pertenecer a ese grupo o a ese nicho de supuestamente exclusividad cuando realmente lo que estás haciendo es mainstream o comprando un discurso que no es para nada lo vas a ver en todas partes en cambio hay otras personas que tenemos la tendencia de crear no pensando en la originalidad pero si atendiendo lo que son los intereses propios de cada uno por ejemplo con los artistas de té de papeles no todos son artistas algunos que no son artistas hay otros que sí que son fotógrafos que son diseñadores y tal pero yo no busco de ellos que sean diseñadores o fotógrafos yo lo que busco de ellos es que hagan algo que no saben hacer y que de eso que no saben hacer que me cuenten algo que sea personal que tenga que ver con las líneas propias de retoría pero que sea personal que les pertenezca solamente a ellos no su versión de lo que ya has visto que es esta cosa nosotros lo hacemos todo a la nuestra no, pero es que no lo hagas a la tuya haz lo tuyo no hagas la versión de que es un complejo de inferioridad cultural lo que te decía lo vemos en la música lo vemos también en la política es que nosotros lo hacemos a la nuestra lo adaptamos y lo hacemos claro eso tiene que ver con el tropicalismo brasilero con esta especie de antropofagia post segunda guerra mundial en Europa que está muy bien pero hay que hacer lo tuyo no a lo tuyo y es una apuesta que es mucho más cara complicada camino más duro pero que yo creo que después al final del día es mucho más grato porque te das cuenta de que lo que haces al menos es diferente del resto de lo que hay hombre y eres honesto contigo mismo y con tu con tu interés vamos llámelo honesto llámelo cabezota lo que tú quieras bueno pues muchísimas gracias por por las charlas la verdad es que vamos hay auténticas gemas aquí tú tira millas y saca chicha de lo que quieras no sé no sé cómo voy a poder trocear esto porque porque está está repletito de de buenas sustancias así que no sé no sé vamos a darle una vuelta a ver cómo claro no yo te doy las gracias claro no yo te doy las gracias primero por ser paciente conmigo por ser consecuente y luego por tener el interés no todo el mundo tiene interés pero también creo que hay que hacer el trabajo que tú haces que es comentar explicar educar hay que hacerlo estoy estoy por la labor creo que tu trabajo es un trabajo fundamental y creo que otros muchos creadores deberíamos estar también haciendo no lo mismo pero algo que tenga que ver que tenga que con la misma intención en el sentido de vamos a compartir conocimientos vamos a compartir experiencias porque hace falta que la gente sea honesta y que la gente sea mucho más cercana no que nos digan el discurso que está de moda sino que la gente sea honesta y cercana así que gracias gracias a ti y Gracias por ver el video.